Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Loya y le doy la bienvenida a esta cápsula informativa de 12 News en Español, con un resumen de las noticias de esta semana. La cifra de los contagios por COVID-19 en Arizona está aumentando. Según datos del Departamento de Servicios de Salud, estamos en los niveles más altos que se han visto en los últimos seis meses. Los contagios en promedio de siete días han aumentado un 30% comparado con un reporte del 8 de noviembre. Las muertes también han aumentado un 14%, mientras que el uso de las camas para pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos aumentó 29%. Y el número de casos de perros que han sido hospitalizados tras consumir marihuana ha incrementado en Arizona. Expertos creen que esto se debe a la reciente legalización recreacional del cannabis en nuestro estado. Un veterinario del Valle dice que han atendido a varios animales por intoxicación debido a los descuidos de los dueños. Los casos aumentaron 328% en comparación al 2015, cuando se reportaron 38 casos. En la mayoría de estos, el almacenamiento casual o la falta de este fueron la causa de los incidentes. Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, 231 casos han sido reportados en Arizona este año. Y en otras noticias, se activó la reserva de petróleo en el país, pero ¿cuándo verá Arizona una baja de los precios de gasolina? Bueno, según la Asociación Americana Automovilística, mejor conocida como AAA en nuestro estado, la gasolina cuesta un dólar con 18 centavos más que el Día de Acción de Gracias del año pasado. Por eso, el presidente Joe Biden anunció planes de sacar al mercado 50 millones de barriles de petróleo que están en reserva. Sin embargo, un funcionario de la administración de Biden dijo que esos barriles llegaran al mercado de mediados a finales de diciembre. Según expertos en la industria, el petróleo se tendría que vender, enviar, refinar y enviarlo de nuevo antes de que llegue a las gasolineras. Un vocero de la AAA dijo que es temprano para saber qué tanto será el impacto y qué pasará con los precios. Y si usted está en búsqueda de empleo, la Ciudad de Phoenix tiene un nuevo programa para ayudarlo a encontrarlo, ya que han lanzado una nueva iniciativa para conectar a los empleadores con las personas que buscan trabajo por medio de una unidad móvil. La alcaldesa Kate Gallego dice que el concepto viene de las unidades móviles que activaron para realizar las pruebas del COVID-19. El programa es internacional y se encuentra en fase de prueba. Si el resultado es bueno, la Ciudad de Phoenix recibirá un millón de dólares para que continúe con el proyecto. Y si usted celebró el Día de Acción de Gracias y le sobró comida, ponga atención, ya que una de las preguntas más comunes que aparecen en el buscador de Google es ¿qué tanto dura la comida sobrante del Día de Acción de Gracias? Bueno, la clínica Mayo dice que es seguro comerse las sobras de comida de cualquier ocasión hasta por cuatro días. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda que el lunes, después de Acción de Gracias, es el último día que usted tiene para comer la comida que le sobró de las festividades de manera segura. Por otro lado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades reporta que comúnmente entre los meses de noviembre y diciembre hay más envenenamientos por comida debido a las sobrantes de las festividades. Para más sobre estas y otras noticias en español, visítanos en 12news.com diagonal español y regálanos un like en nuestra página de Facebook en 12news en español. Yo soy Adriana Loya, lo espero aquí la próxima semana. 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 Loya, lo espero aquí. profesoral